María Antonieta es una de las reinas más conocidas en la historia. Fue una de las diversas causas de la Revolución Francesa y es un símbolo de excesos, aunque también un ícono de moda. Así que, si te gustaría conocer más sobre ella, hoy te traigo 8 curiosidades sobre María Antonieta. Tenía solo 14 años cuando se casó. Para forjar una alianza entre el reino austriaco y el francés, los monarcas austriacos le ofrecieron la mano de su hija más pequeña al heredero del trono francés, Ruiz Augusto, quien solo tenía 15 años. Así que en abril de 1770, renunció a sus derechos del trono austriaco y en mayo se casó con apenas 14 años con el delfín de Versalles. Fue un ícono juvenil. Así como existen muchos íconos juveniles actualmente, María Antonieta lo fue solo en sus primeros años en el país, ya que sabemos que después empezó a ser muy controversial y odiada por muchos. Siendo así, en este corto periodo de tiempo cautivó al pueblo francés. Incluso, cuando fue presentada en la capital francesa, una multitud de 50.000 parisinos se volvió tan incontrolable que al menos 30 personas murieron pisoteadas en la aglomeración. No fue una cazadora de zapatos. Al contrario de lo que se piensa, María Antonieta no estuvo exactamente obsesionada con los zapatos. En vez de eso, todos la pasaban comprando zapatos y esto sucedía porque Versalles en su época fue un lugar sucio lleno de excrementos y plagas. Entonces, en lugar de limpiar sus zapatos, la realeza y los aristócratas los tiraban cada cuantos días. Esta cultura del despilfarro y el exceso fue algo en lo que María Antonieta intervino cuando llegó a Francia. Sin embargo, ella no llegó a un gran extremo como otros. Se dice que al menos cuatro miembros de la familia real gastaron más en ropa que ella, incluso el hermano de Luis XVI, el conde d'Actois, que encargaba 365 pares de zapatos al año. Aunque ciertamente tuvo más zapatos que una persona francesa promedio, María Antonieta no era conocida por haber sido una loca por los zapatos en Versalles. Esto lo dice Caroline Webber en su libro Queen of Fashion. En pleno siglo XVIII, las cuestiones conyugales de los monarcas eran asunto público y de Estado porque de ello dependía el destino del país. Y en el enlace de Luis XVI y María Antonieta, algo no cuajaba. Esto sucedía especialmente porque Luis XVI era demasiado tímido, inexperto, no sabía actuar y se bloqueaba. Eso fue lo que creyeron por mucho tiempo, hasta que empezaron a pensar que sufría algún embroso espiritual. Sin embargo, a Luis XV, el rey de Francia, y María Teresa, la madre de María Antonieta, contactaron a un médico. Se supo que el monarca padecía una fimosis y pronto se propagó la noticia en la corte y la verdadera razón del problema de la pareja. La mayoría de los historiadores confirman que Luis no tuvo cirugía, pues los médicos le decían que era muy arriesgada y que sus dolores podían aumentar. También comentaban que a otras personas les había ocurrido lo mismo, pero que sí lograban consumar su matrimonio. Entonces eso le llevó a la conclusión de que Luis sí podía, pero le faltaba pasión. El emperador José II, hermano mayor de María Antonieta, también le escribió una carta al rey respecto al asunto, en la que confirma, en pocas palabras, que todo es debido a su falta de pasión. Y asegura que Rhea está feliz diciendo lisa y llanamente que solo lo ha hecho por deber y que no le encuentra gusto alguno. Finalmente, en 1777, la pareja consumó su matrimonio y fue esto lo que María Antonieta le escribió a su madre. Estoy muy feliz. Hace ocho días que el matrimonio está totalmente consumado. La prueba se ha repetido y ayer incluso de una forma más completa que la primera vez. No creo que esté todavía embarazada, pero al menos tengo la esperanza de poder estar de un momento a otro. El pequeño vestido blanco Paradójicamente, para alguien que se hizo famosa por ser supuestamente frívola y demasiado comprometida con los excesos lujosos, en realidad trataba de vestirse de forma casual, dice Hueva. Junto a su costurera, María Antonieta diseñó un sencillo vestido blanco, una prenda que sorprendió a la gente por su informalidad porque, cuando lo usaba, no parecía una reina. Una de las ironías de la revolución francesa es que este pequeño vestido blanco se convirtió básicamente en el uniforme de las mujeres revolucionarias francesas. Continúa Hueva. Las mismas mujeres que pensaban que María Antonieta había sido terrible para Francia y clamaban porque le cortaban la cabeza y por beber su sangre, eran las mismas mujeres a las que realmente les gustaba el vestidito blanco porque era simple y un poco barato. Una aldea fue construida para ella en Versalles. Mientras los campesinos pasaban hambre en los pueblos de Francia, María Antonieta encargó la construcción del Petit Amour, ya les dije que no soy la mejor hablando en francés, una aldea utópica en los terrenos del palacio con lagos, jardines, cabañas, molinos de agua y una granja. El fin de la reina fue tener un lugar en el que podía alejarse de la rigidez de la corte, una vida más rústica, cercana a la naturaleza, un pequeño paraíso en el que el teatro y la fiesta le hiciesen olvidar su condición de reina, así que ella, junto a sus damas de honor, se disfrazaron de campesinas y fingieron ser lecheras y pastoras en su pintoresco retiro rural, prácticamente como uno de los numerosos preludios a la aesthetic cottage school que la gente conoce actualmente. Claramente esto no le gustó al pueblo, y por ello y por sus extravantes gastos la llamaron Madame Déficit. Nunca dijo que coman pasteles. Una de las frases que la gente más le atribuye a María Antonieta es que coman pasteles, que según dijo cuando se enteró de que el pueblo no tenía pan. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que la haya pronunciado. La frase utilizada para encapsular a la realeza indiferente que apareció por primera vez años antes de que María Antonieta llegara a Francia, pues siempre se le atribuían a las reinas extranjeras de Francia, pensando que era más sencillo imaginar a una forastera decir eso en vez del mismísimo rey francés. De todos modos, también ha sido atribuida a dos tías de Luis XVI antes de que fuera ligada a María Antonieta. En uno de los cargos contra María Antonieta, inventaron que había cometido incesto. Nueve meses después de la ejecución de su esposo, un tribunal revolucionario juzgó a María Antonieta por crímenes que cabe recalcar que fueron inventados, y uno fueron las supuestas relaciones incestuosas con su hijo Luis, quien en su tiempo en prisión fue torturado y obligado a declarar en contra de su madre. Después de un juicio de dos días, un jurado compuesto exclusivamente por hombres, declaró a la anterior reina culpable de todos los cargos, y fue condenada a muerte por unanimidad. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.